Se realizaron en el juzgado primero penal del circuito con fusiones de control de garantías las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Ausberto Ramírez Acevedo, de 18 años, a quien la Fiscalía 25 URI se indica de los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y fabricación porte o tenencia de arma de fuego. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado martes en la Manzana 6, número 102 de la Torre 6 de Nando Barín, sur de Valledupar, en donde el sindicado aparentemente fue coautor de la agresión a Alonso Rodríguez Bolaño, quien recibió un disparo en su cabeza. Durante la vista pública, el ente acusador afirmó que Ramírez Acevedo, al ser retenido en flagrancia, se le halló en su poder un arma calibre 38, por lo que fue capturado por miembros de la Policía Nacional. A pesar de que el ente acusador presentó pruebas en su contra, el acusado no se allanó a los cargos, sin embargo, fue cobijado con detención intramural.